La cantante Laura Nduski, es concursante de The Voice, está desconsolada tras la muerte de su madre Hannis a sus 59 años. Las autoridades sospechan que Hannis se suicidó ya que su cadáver fue encontrado dentro de un auto junto a una pistola, reporta People. La madre sufrió un impacto de bala en el pecho y el caso sigue bajo investigación. La cantautora de 32 años compartió un emotivo mensaje en Instagram con varias fotos de su madre. Le dije adiós a mi mejor amiga y mi heroína el pasado viernes, expresó Lauren. Mi mamá era el mejor ser humano que he conocido. Nadie amaba más fuerte que ella. La joven añadió que su madre adoraba a su familia y a sus nietos. La describió como una eterna soñadora y una mujer brillante que fue capitana de las fuerzas aéreas estadounidenses, Lauren expresó su admiración por su madre, quien fue dentista y ofrecía sus servicios gratuitamente a veteranos de guerra desamparados. Ella veía a Dios en todos y en todo, añade la cantante en su tributo en Instagram, asegurando a su madre que será infinitamente amada, haciendo referencia al aparente suicidio de su madre. Lauren habla también de la importancia de la salud mental. Si estás batallando no te sientas avergonzado, aconsejó a sus seguidores. Tu salud mental no es nada de lo que tengas que avergonzarte, añadió, enfatizando la importancia de hablar con seres queridos y buscar ayuda en momentos de crisis. Todos estamos aquí tratando de navegar esta bella y desordenada vida. He aprendido que hasta los seres humanos más fuertes tienen un punto de quiebre, Lauren le habló a otras personas que puedan estar. Se paciente y noble contigo mismo, aconsejó en sus redes sociales. Por favor no pierda la esperanza. Confía en Dios. Siempre hay otra oportunidad.